Bueno, es lo que se vive a esta hora, aquí en la plaza Alfonso Jópez, en el marco de la versión 57 del festival de la leyenda vallenata en homenaje a Iván Villasol. Voy a hacerles una tomita aquí a los alrededores de la plaza, para que ustedes vean cómo se vive este inicio del concurso de acuerderos profesionales aquí en Valle del Parque. Ahí al fondo, como pueden observar, es el palito de mango, el legendario palo de mango que le han hecho tantas poesías con diferentes artistas. Bueno, aquí yo leo con esta toma general de lo que se vive aquí, como les decía anteriormente, en la plaza Alfonso Jópez. La plaza Alfonso Jópez Donde están los concursantes y acuerderos profesionales. Donde están los concursantes y acuerderos profesionales. ¡Aquí te invito! ¡Aquí te invito! ¡Aquí te invito! En aire de pasión, hombre guardes, luto de la autoría de Luis Enrique Martínez.